Muy contento, la verdad que quería dar las gracias a Digi, sobre todo por darnos el premio e intentar siempre ayudando al equipo, en este caso es por velocidad, intentar ayudar al equipo con esas condiciones. Con mucha ilusión, con muchas ganas, queremos ganar, queremos conseguir los tres puntos, al final llevamos ya un tiempo sin ganar y creo que lo necesitamos y que todo el mundo quiere ganar. Creo que es muy especial, todos los chavales que estamos aquí queremos debutar ahí, algunos lo hemos conseguido y creo que cada vez que sales al campo el público te aplaude, te anima y ves el estadio con toda la afición, creo que no hay palabras, es muy bonito y la verdad que te motiva bastante. Gracias.